En estas instrucciones, le mostraremos en detalle el proceso de compra de Coins Smart en el intercambio de criptomonedas MEXSI necesarias para el funcionamiento de su billetera. Paso 1. Registrarse en el intercambio MEXSI. Vaya a MEXSI.com. Haga clic en el botón Iniciar sesión registrarse en la parte derecha de la pantalla. En la ventana que se abre, introduzca su dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil de su elección. A continuación, haga clic en Siguiente. Complete la verificación para demostrar que usted no es un robot. Una vez verificado, se abrirá una ventana en la que se le pedirá que cree una contraseña. Introduzcala y acepte los términos y condiciones marcando la casilla. Haga clic en el botón Registrarse. Se enviará un código de verificación al correo electrónico especificado. Introduzcalo en la siguiente ventana y haga clic en Confirmar. ¡Listo! Se ha registrado en el intercambio. Paso 2. Configurar Google Authenticator. Antes de empezar a trabajar, necesita configurar Google Authenticator. Esto asegurará su trabajo con el intercambio. Vaya a la sección Perfil. Seleccione Seguridad y Autenticación de dos factores. 2FA. Haga clic en el botón Configurar. Descargue Google Authenticator en su smartphone. A continuación, pulse Siguiente. Se abrirá un código QR que tendrá que escanear con la aplicación móvil instalada. Para ello, vaya a la aplicación. En la primera pantalla, pulse el botón Get Started. A continuación, en la ventana abierta, seleccione Scan a QR Code. Escanee el código QR en la página de activación. Verá que el código para el intercambio MEXI ha aparecido en su aplicación. Después, haga clic en Siguiente. Se le enviará un mensaje de texto con un código a su teléfono móvil o correo electrónico, dependiendo de lo que haya especificado durante el registro. Para recibirlo, haga clic en Obtener código. Introduzca el código recibido en el primer campo. Y en el segundo, introduzca el código actual de la aplicación Google Authenticator y haga clic en Siguiente. Listo. Google Authenticator se ha conectado correctamente. Paso 3. Recargar el saldo del intercambio. Para enviar USDT al saldo del intercambio, vaya a Billetera, Depósito. En la lista de criptomonedas, seleccione USDT y compruebe que está seleccionada la red correcta. Haga clic en el campo Dirección de depósito. Para que el intercambio genere una dirección de depósito para usted, envíe USDT a la dirección recibida. Tenga en cuenta que la cantidad mínima de depósito es de 0,01 USDT. Paso 4. Comprar Smart. En la página de inicio, seleccione Spot. En la sección de búsqueda de la ventana que se abre, introduzca el nombre de la criptomoneda que desea comprar. Busquemos Smart. Podemos ver que el par Smart por USDT está disponible. Puede comprar Smart al precio de mercado, es decir, al precio actual, o establecer una orden limitada para el precio deseado. Para comprar Smart al precio actual, seleccione Mercado. Para comprar al precio límite, seleccione Límite. También puede establecer una orden Stop a precio limitado, que le permite fijar un precio Stop y un precio límite al mismo tiempo para controlar el costo de ejecución de su operación. Seleccione el precio al que desea comprar Smart, en caso de una orden limitada. La cantidad de Smart que desea comprar y haga clic en el botón Comprar Smart. Listo. Ha comprado Smart en la bolsa Mexzi. Ahora tiene que transferirlos a su billetera Smart Wallet. Paso 5. Retirada de Smart a la billetera Smart Wallet. Para enviar los coins desde el intercambio, necesitará copiar la dirección de su billetera. Para ello, abra la aplicación Smart Wallet y haga clic en la tarjeta Smart. Verá la dirección de su billetera, que podrá copiar haciendo clic en el icono de copia. Vuelva a Mexzi. Vaya a Billetera, Wallet, y seleccione Retirar, Withdraw. Introduzca Smart en la barra de búsqueda. Introduzca la dirección de la billetera copiada y la cantidad de Smart que quiere enviar y haga clic en el botón Retirar. Se abrirá una ventana donde tendrá que introducir el código enviado a su correo electrónico o teléfono móvil, así como el código de la aplicación Google Authenticator. Introduzca los códigos y haga clic en Enviar. Ahora recibirá un correo electrónico para verificar que es usted quien realiza la transacción. Compruebe su correo electrónico y confirme la retirada. Para ello, deberá introducir los cuatro últimos dígitos de la dirección de retirada y hacer clic en el botón Enviar. Si no confirma la retirada en 15 minutos, la transacción se cancelará automáticamente. En cuanto se procese la transacción, recibirá los coins en su monedero. Hemos recorrido paso a paso el proceso desde el registro en la bolsa hasta la compra y retirada de Coins Smart. Esperamos que después de conocer estas instrucciones, no tenga ninguna duda sobre el proceso. Si tiene alguna pregunta, siempre puede enviarla a nuestro equipo de soporte. Se ha clic en la colocación de la transparencia. Gracias por ver el video.